Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hola, María Camila, gusto verla. Hola, Sergio, encantada de estar acá. Bueno, sabemos que Medellín es como una de las capitales musicales de nuestro país y tenemos gran variedad de artistas, muchos talentos en nuestra ciudad. Y hoy vamos a conocer a David Herón y Ram. Yo soy David Herón. Yo soy Ram. Y bueno, somos dos artistas de medallo. A lo que más me gusta desde niño es la música, los carros, y pues cuando ya crecí, las mujeres. Estilo de vida es una sonrisa para el mundo. Realmente nos conocimos por el mundo de los negocios. Los dos trabajamos en la misma industria, una industria de liderazgo muy brutal. Nos tuvimos la posibilidad de conectar energéticamente, decir, parce, ¿cómo así que vos también haces música tan? Ya normalmente nos reunimos de manera constante los estudios, hacemos composiciones, mi estilo es un poco más melódico, el derrame es un poco, digamos, más calle. Más calle y eso genera un contraste muy bacano. A mí personalmente lo que más me gusta cuando estamos en el espacio de grabación es la capacidad que tiene cada persona de brillar y crear con sus propias ideas. Los resultados que hemos tenido en la música, ha sido música como muy alegre, o sea, música muy para estar feliz. Normalmente uno se mete a un estudio de grabación de artistas, o en promedio uno también se ha demorado que 6 horas metido en un estudio, 7 horas en el proceso creativo, grabaciones, capturas. Eso lo hicimos en... O sea, después de 3 horas ya estamos disfrutándonos del tema. Comiendo almohadana con chocolate. Comiendo almohadana con chocolate y ensuciando Golden Sky. Se llama Caipirinha la canción. Y la vida es eso, la vida es un caipirinha. A mí cuando ya me preguntan que cómo estoy yo, yo digo, es caipirinha. Estoy activo. Bueno, la vida es un caipirinha, y más cuando las personas están metidas en un estudio y jugando con el tema de la música y creando. Eso es muy importante para toda esta economía de la ciudad que está creciendo. Sergio, definitivamente sí. Hablando de música, tenemos un artista muy especial, Eduard Torres, el ex cantante de música popular venezolano, que está por aquí en Colombia. Sí, ¿cómo estás Camila? Sergio, ¿cómo anda? Sí, tengo ocho años acá ya en Colombia, gracias a Dios, y aquí echándole pierna. ¿Qué pasa, digamos, con todos los músicos en Venezuela? ¿Hay apoyo por parte de la industria o no? ¿O por eso se vienen para acá? No, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela si tienes dinero, puedes grabar, te pueden apoyar. Del resto, ese es el único apoyo que hay. Sin embargo, acá en Colombia, la gente, los estudios ven el talento y nos apoyan, ¿me entiendes? La gente, o sea, es más condescendiente que Venezuela. ¿Cómo te ha parecido Colombia? ¿Cómo te ha tratado nuestro país, la gente de acá? ¿Cómo te recibió Medellín? La gente muy educada. Yo cuando llegué acá, que llegué de Venezuela reciente, hace ocho años, la gente cuando me decía, por favor, para allá y para acá, yo me extrañaba porque en Venezuela no se acostumbra a eso. En Venezuela la gente no es un poco educada como acá. Acá la gente todo es por favor, todo es esto. O sea, siempre la educación de acá es muy importante, es muy buena. Bueno, cuando uno está pendiente de lo que pasa con los ritmos populares de Venezuela, ¿se parecen a los mismos ritmos populares de Colombia o son completamente distintos? Son completamente distintos, Sergio. ¿Qué pasa en Venezuela? Nos montamos a lo que es llanera, ¿me entiendes? Cuatro, arpa y maraca, porque cosas que es muy diferente acá, requinto, guitarra, viruela, o sea, son dos géneros totalmente diferentes, pero van de la mano. Ahorita se está metiendo mucho la música popular colombiana, a través de Jesse Uribe, a través de Pipe Bueno, ya lo están escuchando mucho ya y ya estamos atacando ese mercado. Eduardo, tú que llevas tanto tiempo en esta industria de la música, ¿cómo ha evolucionado tu carrera a lo largo de todos estos años? ¿Cómo ha cambiado y cómo has mejorado? Mi carrera estaba atrás de las escrituras. Yo escribo para otros artistas de música popular y hasta que un estudio de grabación, Real Estudio, me jaló y me dice, Eduardo, pero si estos artistas se están haciendo famosos con tu tema, con tu música, ¿por qué no los interpretas? Yo le dije, es que yo no sé cantar, ¿me entiendes? Yo no sé interpretar los temas, yo lo puedo escribir. No, pero vamos a lanzarte como cantante. Y aquí estoy, estamos ya. Adicto a tus besos, hace un año que la saqué. Está durísimo en Ecuador, Panamá, en Estados Unidos, Adicto a tus besos, Mujer Bandida, que es el próximo lanzamiento que viene ahorita para el mes que viene. Sí, Eduardo, de verdad, que muchísimas gracias. ¿Qué propuesta tan interesante, ansiosa por ver la nueva canción que va a salir? Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.